Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Psicocápsulas. Muchas gracias por acompañarnos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que le den por ahí un like, que comenten, que nos retroalimenten para poder construir más programas y compartirles información. Hoy vamos a hablar de un tema delicado, este no lo habíamos abordado en las cápsulas anteriores. Vamos a hablar de los trastornos de las conductas alimentarias. ¿Qué es esto? Tenemos alrededor de 10 de acuerdo a la clasificación, pero vamos a hablar de 3. anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y los atracones por comida. Son situaciones en las que tenemos una relación negativa con los alimentos, pero esa relación negativa se deposita en la alimentación. Me puedo provocar el vómito, puedo dejar de comer, puedo comer hasta saciarme aunque después me sienta culpable, pero el problema no es con la comida originalmente, el problema es conmigo, es con mi aceptación. No sé manejar la ansiedad, me faltan recursos emocionales para manejar las demandas de la sociedad, para manejar la frustración, para manejar el estrés, angustia, miedo. Son de origen emocional y esto me lleva a no aceptarme de alguna manera. Y cómo vierto esta ansiedad a través de un trastorno alimentario. Por ejemplo, en la anorexia nerviosa dejamos de comer. A simple vista no puedo saber cuando alguien tiene un trastorno alimentario, pero quien lo padece deja de comer en la anorexia nerviosa. Tiene la conceptualización de verse gordo o verse gorda. Deja de comer, deja de alimentarse, deja de nutrirse y es uno de los trastornos alimentarios con peores consecuencias. Empieza a haber un debilitamiento corporal generalizado, daño al páncreas, daño al hígado, daño a los riñones, pérdida de masa muscular, pérdida de masa ósea. Hay un debilitamiento total. Llega a ser tan drástico el proceso de deterioro que cuando el paciente o la paciente pretenden reincorporar los procesos alimentarios sanos, ya no se asimilan. Entonces ocasiona la muerte en un elevado porcentaje. Pero no es cuestión de la alimentación, no es pelearme con la comida, es el aceptarme como soy. En el caso de la bulimia nerviosa, comemos y a veces comemos de más, pero ¿qué hacemos? Consumimos laxantes, nos provocamos el vómito y genera daño, genera irritación en el intestino, genera inflamación crónica en la garganta y en el esófago, genera reflujo, genera hernia hiatal por el vómito continuo. Y en los atracones de comida está la ansiedad que sentimos a veces que la única manera de que nos podemos aparentemente tranquilizar es comiendo, 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 comiendo. Aunque esto después me lleve a una sensación de culpa, a un malestar físico, incluso al vómito y no al vómito inducido, sino al vómito natural por haber sobrecargado mi estómago. Pero son tres trastornos que generan mucha incomodidad a quien los vive. Lo hacen sentirse mal. Empezamos a reducir nuestro contacto social. Empiezo a reducir las salidas con los amigos. Empiezo a encerrarme en casa. Pero no es por no estar de acuerdo con el alimento. Es porque hay un proceso que le llamaríamos dismorfia. No me siento a gusto con mi cuerpo. Mi cuerpo es el que rechaza el alimento porque yo rechazo el cuerpo. Estos tres procesos son peligrosos si no se atienden de manera oportuna. No estás mal cuando sufres. No podemos decir que, ay, está loco o deja de comer de manera voluntaria o ve cómo se atasca. No, no es un proceso de decisión voluntaria. No. Esto es un alto y un foco para todos los que escuchen el programa. Papás, maestros, compañeros, amigos. Quien lo está padeciendo no es de manera voluntaria. Quien vomita no le puedes decir, deja de vomitar. Quien no come no le puedes decir, come. O quien come mucho no le puedes decir, deja de comer. No. El proceso se tiene que atender desde un enfoque de especialistas. Acudir al médico para que haya una alimentación balanceada. Un proceso de nutriología bien cuidado. Pero sobre todo, el acompañamiento psicoterapéutico. Porque es necesario, primero, desarrollar herramientas para manejar la ansiedad. Trabajar con autoestima para fortalecer mi autoestima y mi autoconcepto. Aceptarme como soy. Aceptar mi cuerpo. Flaquito, gordito, con redondeces, sin redondeces. Como sea, ese es tu cuerpo. Y lo vas a evitar todo el tiempo que estés aquí. Entonces, hay que quererlo, hay que cuidarlo. Si tú no puedes, no tengas miedo. Hay quien te pueda ayudar. Te podemos ayudar los psicólogos, el nutriólogo, el médico general. Hay especialistas en trastornos de la conducta alimentaria que te pueden ayudar. Pero no lo resuelvas tú solo. No lo escondas. No escondas tu trastorno. A veces nos da vergüenza que los demás lo sepan y no lo decimos. Ni siquiera en casa. Coméntalo con tus amigos. Con tus seres queridos. Haz esta red de apoyo. La red social es muy importante porque siempre nos va a fortalecer. Vamos a encontrar en ellos quien nos pueda orientar. Entonces, si tú estás enfrentando algún proceso de estos o sientes la tendencia a enfrentarlo, a pasar por él, acude, pide ayuda. No estás solo. No estás sola. Es un proceso que se presenta en mayor número en mujeres. Pero no es exclusivo. También los varones lo pueden enfrentar. Entonces, no es exclusivo. El hecho de que tú seas hombre no quiere decir, ah, no, yo no caigo en eso. No. No es cuestión de voluntad. Es cuestión de no tener las estrategias necesarias para manejar las emociones. Y esas se pueden aprender. En los procesos de terapia cognitivo-conductual recurrimos a ello, a otorgar, a psicoeducar al paciente para que aprenda cómo manejar sus emociones, que aprenda a aceptarse, que aprenda a quererse. Hay cosas que no voy a poder cambiar en la vida. Tengo que aprender a vivir con ellas. Y una de ellas que crees es mi cuerpo. Tengo que aprender a querer lo que me da, lo que hace, lo que me hace sentir. Porque ahí estoy. Yo habito ese cuerpo. Estoy en él. Y es importante que lo respete, que le tenga afecto, porque me va a acompañar el resto de la vida. Cuídalo. Si tienes alguno de estos trastornos que hemos mencionado, busca ayuda. Están nuestros contactos aquí en las redes. Si no, hay líneas de apoyo. Pero líneas de apoyo importantes. Está el Centro de Atención Psicológica de la UNAM. Hay centros especializados. Que tengas respaldo de una institución. Consulta la cédula profesional de quien te atiende para que veas que es un profesional serio en la materia. Pero repito, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa o atracones por comida nos hacen no disfrutar la alimentación. Nos hacen no disfrutar mi cuerpo. Me hacen incluso no disfrutar la vida. Y no tienes por qué vivir con ello. Todo tiene una solución. En la terapia sistémica, si hay un problema, hay una solución. El especialista que te acompaña se la puede encontrar. Pero repito, no te lo lleves solo. No te lo lleves sola. Platica, comparte, socializa tu problema y entre varios podremos encontrar la solución. Espero que esto sea de utilidad. Que si conoces a alguien que lo está padeciendo, le ayudes, le encamines. No le digas que no lo haga. No puede, no es un acto de voluntad. Simplemente busca el apoyo necesario. Y no dejes en el camino a quien lo esté padeciendo. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado. Hasta la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!